Bienvenidos una vez más a este tu canal, hoy vamos a preparar una carlota de galletas marías con fruta muy cremosita y deliciosa. Los ingredientes que hemos estado utilizando para este postre fácil son una lata grande de frutas en almíbar, una lata de leche evaporada que equivale a 315 gramos, una lata de leche condensada que equivale a 370 gramos, el jugo de 5 limones, 2 paquetes de galletas dulces o galletas marías, 3 sobres de grenetina o gelatina sin sabor y media taza de agua a temperatura ambiente. Lo primero que vamos a hacer es hidratar la grenetina o gelatina sin sabor en la media tacita de agua a temperatura ambiente, cada sobre equivale a 7 gramos, vamos a mezclar muy bien y vamos a dejar reposar durante 10 minutos aproximadamente, no olvides dejar un dedito arriba al video. En el frasco de la licuadora vamos a poner leche evaporada, la leche condensada puedes utilizar la marca de tu preferencia y puedes endulzar a tu gusto, el juguito de los limones y la grenetina que la lleve a derretir por 30 segundos al microondas y colocamos 3 sobres de galletas marías, cada sobre contiene 4 galletas dulces, es decir galletas marías y llevamos a licuar durante un minuto aproximadamente. Bueno aquí ya tengo listo y separado el juguito de las frutas en almíbar y las frutas, también separe unas para la decoración, ahora lo que vamos a hacer es montar capas de galleta, así como puedes ver en un molde, el molde que yo estoy utilizando es del número 26, vamos a ir poniendo así la galleta maría o galleta dulce, puedes utilizar la galleta que tengas en tu país de la marca de tu preferencia, vamos a poner la fruta así de esta forma y vamos a ir poniendo crema y este paso lo vamos a ir repitiendo hasta que acabemos con la galleta y las frutas y la mezcla. Amigos de verdad que tienen que hacer esta riquísima carlota de galletas maría con frutas, quedan muy riquísima, deliciosa, también la pueden, recuerden utilizar para una venta, una ocasión especial, no olviden dejarme su comentario ya que es muy importante para mí y miren nada más que fácil y queda riquísimo este postre fácil. Continuamos poniendo más fruta y vamos a poner más mezcla, queda súper delicioso, de verdad que tienen que intentarlo y hacer esta maravilla, sé que les va a encantar. Y ya que hemos puesto la capa de galletas marías vamos a colocar la fruta y vamos a poner toda la mezcla que nos ha quedado y llevamos a refrigerar durante tres horas aproximadamente hasta que cuaje por completo. Pasado el tiempo es momento de desmoldar esta riquísima carlota de galletas maría y fruta que te comparto, que espero que la pongas en práctica. Y listo, ya viste que fácil y rápido es preparar este postre que espero que lo pongas en práctica. Hasta la próxima.